Llegó la hora de trabajar con la dimensión lenguaje oral y escrito. Para eso quiero que presten muchísima atención a este videito. ¿Listos para conocer a una nueva letra? Aquí tenéis a la letra D. ¡Muy buenos días! Soy la letra D. Hoy os hablaré sobre mí. Lo primero que veremos es mi sonido. ¡No te oigo! ¡Mirad! Con mis amigas las vocales sueno así. Y ahora aprenderás a escribirme primero la mayúscula. ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto y bajamos haciendo una línea recta. Ahora volvemos aquí arriba y le hacemos una buena panza. ¡Así! ¡Mira! ¡Me parezco a un arpa! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos en este punto, hacemos el rabito... Y ahora un círculo. ¡Muy bien! Ahora desde este punto subimos con una línea recta y bajamos de nuevo haciendo una curva a la derecha. ¡Genial! ¡Mira! ¡Me parezco a una nota musical! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! ¡La primera letra de dibujo es la D! ¡Me encanta dibujar! ¿Y a ti? ¿Sabes cuántas D tiene la palabra dado? ¡Una y dos! ¡Muy bien! ¡Dentista! ¡También empieza por D! ¡Haz caso a tu dentista! ¡Lávate los dientes después de cada comida! ¡Y dinosaurio! ¿Por qué letra empieza Dinosaurio? ¡Por D! ¡Genial! ¡Te veo en un rato, David! ¡Ya está bien por hoy! ¡A cantar! ¡David! ¡El Dinosaurio David hoy no es feliz! Los dientes se le caen de tanto dulce que le traen El dentista desesperado le da un buen lavado Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo El Dinosaurio David hoy no es feliz Los dientes se le caen de tanto dulce que le traen El dentista desesperado le da un buen lavado Con pasta y con cepillo les devuelve ese brillo La letra protagonista del día de hoy es la... La consonante... D... Aquí tenemos... La consonante... D mayúscula y la D minúscula ¿Cuál es el sonido de la consonante D? Tenemos que la lengua apoyar con el diente de arriba y... D... 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 Ese es el sonido de la consonante D Vamos a practicar el trazo correcto de nuestra consonante ¿Sí? Miren súper bien Para realizar el trazo de la consonante D Debemos realizar una línea Desde arriba hasta abajo Queda así Luego vamos a realizar... Vamos a partir de arriba... Vamos a realizar un semicírculo Y cerramos ¿Vieron? Ahora para realizar el trazo de la M minúscula Es esta... Empezamos desde arriba... Trazando una línea hasta abajo... Y queda así... Y luego... Trazamos un semicírculo más pequeño... Más o menos en medio... ¿Vieron? Y queda así... La D mayúscula... Y la D minúscula... Como pudieron ver en el video... ¿Qué cosas empiezan con la D? Empieza... Dedo... Diente... ¿Verdad? Dinero... Todo eso empieza con la consonante D Ahora... ¿Qué pasa? Si nosotros... A nuestra consonante D Le agregamos las vocales... ¿Cuáles son las vocales? A... E... I... O... U... Y nuestra letra protagonista del día de hoy es la... V... Entonces... Realizamos el sonido... V... A... DA... Entonces... Si unimos... LA... Entonces... Vamos a realizar la unión... Aquí... V... A... DA... Escribo y les muestro... La D con la A suena... DA... La D con la E... DE... D... La D con la I... DI... DI... La D con la O... DO... Y la D con la U... GU... Entonces... Se forman nuestras sílabas... De la consonante D... DA... DE... DI... DO... DU... DU... DO... DI... DE... DA... DE... DI... DO... DO... Estas son las sílabas que podemos formar uniendo la D con las vocales... ¿Y qué pasa si yo uno sílabas con sílabas? Voy a formar palabras... Por ejemplo... Si uno la D con la O... Formo... Voy a unir aquí abajito y les muestro... Si uno la sílaba D con la sílaba DO... Formo esta palabra... Ahora... Unimos... DE... DO... DE... DO... Formo esa palabra... ¿Qué pasa si uno la D con la DO... Vamos a ver... La sílaba DA... Con la DO... ¿Qué formo? Vamos a leer... DA... DO... DA... DO... Y así... Pueden formar... Palabras... Con la consonante... DE... El día de hoy... Esta es nuestra letra protagonista... El día de hoy... Y va en el primer renglón... La fecha de hoy... Hoy es... VIERNES... Entonces... Realizamos la fecha... VIERNES... A ver... Dijimos que... La fecha es... Once... ¿Cómo se llama el mes? Septiembre... Viernes... Viernes... Once... De septiembre... ¿De qué año? Dos mil... Veinte... Ahí quedó nuestro fecha... Viernes... Once... De septiembre... De dos mil... Veinte... ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Eh? Voy a escribir aquí... Y les digo... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Miren bien... Aquí dice... Consonante... D mayúscula... D minúscula... El día de hoy vamos a realizar el trazo de la consonante D mayúscula y D minúscula en el renglón... ¿Está bien? ¿Está bien? Recordemos el sonido de la consonante D... N... 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 ¿Cómo suena la N con las vocales? N... A... DA... N... E... DE... N... I... DI... N... O... DO... DU... DA... DI... DO... DO... ¡Muy bien! Entonces, aquí vamos a realizar primeramente la D mayúscula. La D mayúscula sale del renglón, pero para arriba. Voy a mostrarles aquí... ¿Cómo va a quedar? Así... Sale del renglón para arriba. Vamos a realizar uno, dos, tres y cuatro veces. Y uno, dos y tres renglones. Voy a marcar uno, dos y tres renglones. Y... Van a atrasarlo uno debajo del otro. Les muestro, ¿sí? Veamos cómo va quedando. Veamos cómo va quedando. Y... Veamos cómo va quedando. Así tiene que quedar la D mayúscula. Y luego debajo vamos a realizar el trazo de la D minúscula. Les muestro. Vamos a realizar cuatro veces también. En un renglo. Así. ¿Vieron? Uno, dos, tres y cuatro. Esta es la D minúscula. Y vamos a realizar tres veces, vamos a completar tres renglones. Uno, dos y tres. Tres renglones completamos. Les muestro cómo queda, ¿sí? Ahí quedó nuestra D minúscula. D mayúscula, D minúscula. Y por último, aquí en este renglón vamos a realizar las combinaciones con las vocales. Da, de, di, do, du. Así lo van a realizar. Da, de, di, do, du. Completando estos renglones que les sobran, ¿sí? Uno debajo de otro. No se olviden que entre cada espacio deben colocar el guión. A E se le llama guión, ¿sí? No se olviden de ponerle. Mira. Ahí ya quedó súper, súper terminado la tarea del día. Subrayé mi título. Leen primero, D mayúscula, D minúscula. Y las combinaciones con las vocales. Da, de, di, do, du. Súper fácil la tarea. Así que, manos a la obra.